Buenas tardes, nos encontramos aquí en la comunidad de San José de Mapuey. Mi nombre es Mayoria Rieta, responsable del CLAC de Mapuey 1. A través de la aplicación del BEN APP, nos dieron respuesta gracias a nuestro gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Siempre arriba, siempre dando las respuestas que nosotros necesitamos. Atendemos a 842 familias, alrededor de 3.500 personas. Lo que es un hecho, gracias a la revolución que siempre está aquí dándonos la fuerza y las batallas día a día.